Dios me diga hermanos en esta noche, seamos bienvenidos todos a la casa del señor, nos alegramos de ver en este día, gloria al señor martes, gloria al señor, que el señor nos concede la oportunidad de estar en su casa, amén. El salvista decía, yo me alegré con los que me decían, amén, gloria al señor, y que bueno que usted está en esta noche, en este lugar, aunque alegremente, gloria al señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios, que bueno es Jesús, amén. Bien, pónganse de pie hermanos, vamos a meditar en la palabra del señor en esta noche, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis en su capítulo 2, y vamos a estar meditando en una de las iglesias en la cual Dios envió un mensaje específico a las siete iglesias, gloria al señor, en esta noche queremos tocar el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, gloria a Dios, queremos hablar acerca de la iglesia de Smith, aleluya, gloria a Dios, que bueno es Dios, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 2, y el versículo que leemos es el versículo 8, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, dice así a la letra, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres el rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no temas, en nada lo que has de padecer, es que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, gloria al Señor, Padre, gracias le damos en esta noche, gracias Cristo, gracias Rey, gracias a Dios Todopoderoso, le adoramos, le exaltamos, le honramos Señor en esta noche, gracias Señor por estar en medio de su pueblo Dios, donde su pueblo se reúne Dios mío para contemplar su hermosura, Dios, para exaltar su nombre Dios, Señor aquí está un pueblo Dios mío reunido en esta noche, Dios Todopoderoso, el cual hemos cantado, hemos adorado su nombre Señor, y creyendo Dios mío que usted nos va a hablar en esta noche Señor, que su palabra Dios mío envíe el consejo, Dios mío, que su palabra consuele Dios mío, edifique Señor y exhorte Dios Todopoderoso, Señor que al escuchar su palabra Dios mío no seamos los mismos, sino que la pongamos por obra, Dios Todopoderoso, Dios bendiga a los amigos, ayude Dios mío a su pueblo que está reunido en esta noche, Dios, se los suplico, se los pido Señor eterno en esta hora, Dios Todopoderoso, gracias le doy, muchas gracias Dios mío, según hermano ha venido enfermo Dios, está agobiado Señor, con problemas Señor, está pasando la prueba ayúdele Dios mío, por favor, al que está en la prueba Dios mío, sáquenlo en victoria Señor, al que está enfermo Dios mío, haga ese milagro Dios, en el nombre de Jesús te nazare Señor, mientras su palabra es predicada en esta noche, en el nombre de Jesús, a usted la gloria y la honra, amén Señor, y amén, gloria a Dios, puede tomar su lugar en esta hermosa hora, gloria a Dios, regáleme de su amable y fina atención, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, la iglesia fiel, amén hermanos, la iglesia fiel, cuando Juan y hermanos vemos que estaban esterrados en aquella isla, gloria a Dios, ya alrededor de sus 90 años, gloria a Dios, Juan hermanos, sabe verla, aquella contemplar, aquella visión, lo que Dios demuestra, gloria al Señor, para los tiempos futuros, gloria a Dios, hay algunos versículos o capítulos, mejor dicho, en el cual hermanos, todavía están por cumplirse, gloria a Dios, hermanos, pero si usted ve, hermanos, del capítulo dos, y ve las siete iglesias, es ya, hermanos, historia, es ya, hermanos, palabra cumplida en el cual Dios envió ese mensaje, gloria al Señor, a los pastores que estaban en diferentes, gloria al Señor, ciudades, y parte de ello, hermanos, podemos saber, hermanos, que la Biblia, hermanos, cuando habla del primer amor, cuando habla acerca de las obras, cuando habla Dios, hermanos, a las diferentes iglesias, hermanos, son tiempos contemporáneos, hermanos, que estamos nosotros atravesando, y que sabemos, hermanos, que son tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, y se está dando ese fenómeno, gloria al Señor, pero a la única iglesia, que es el versículo, hermanos, 8, a la iglesia de Esmirna, hermanos, Dios no tiene nada contra ella, porque era una iglesia que estaba, hermanos, dispuesto a todo, gloria al Señor, era una iglesia que estaba dispuesta, gloria a Dios, a llegar a las consecuencias finales, gloria a Dios, y que sabía muy bien que al final iba a tener la recompensa de gloria, aleluya, gloria a Dios, y eso es lo que queremos hablar en esta noche, en el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia, tengamos cuidado ahí nosotros, porque creemos que el ángel le está escribiendo a las iglesias, y no es así, oiga lo que dice, y escribe al ángel de la iglesia, oiga esa palabra, está diciendo escribe al ángel, en aquellos tiempos, recuerda usted, que a los pastores, como le llamamos hoy, se le llamaba anciano, o se le llamaba ángel, entonces le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia, oiga, y le dice a la cual iglesia, a la iglesia de Esmirna, gloria al Señor, para quien tiene otras palabras, escribe al pastor de la iglesia de Esmirna, gloria al Señor, aleluya, ahí tenga usted mucho cuidado, no vaya a pensar que el ángel le está escribiendo, sino que cuando juegue sabiendo, gloria al Señor, oyendo aquello, el Espíritu Santo mismo le impulsa, lo inspira, que escriba, gloria al Señor, que lleve, hermano, gloria al Señor, esa carta, hermanos, lo que Dios quería hablar, aleluya, por eso es que dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, gloria al Señor, aleluya, y yo creo, hermanos, que hoy no le habla en sí, hermanos, al ángel, o al pastor, hermanos, o al líder de la iglesia, sino que le habla a la iglesia en general, aleluya, gloria a Dios, y el mensaje específico que llevaba, hermanos, gloria al Señor, esas palabras inspiradoras del Espíritu Santo, gloria a Dios, esas palabras que llevaban al pastor de la iglesia de Esmirna, gloria al Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, el saludo que le da, oiga lo que dice, el primero y el postrero, dando a entender que Cristo, aleluya, gloria al Señor, era el mismo que hablaba, gloria al Señor, el mismo Dios, aleluya, si no llevaba aquella palabra, oiga bien, el primero y el postrero, quiere decir, en la Biblia vemos, en Apocalipsis, y sabemos, hermanos, que dice, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa, y la omega, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que el alfa es la primera letra del abecedario, como la letra A, y la omega era la letra Z, quiere decir, que Cristo es el principio y es el final, aleluya, gloria a Dios, en él no se encuentra, gloria al Señor, y infinidad, hermanos, o tiempo límite, gloria al Señor, el Dios al cual usted y yo estamos adorando en esta noche, es un Dios todopoderoso, aleluya, que él existe por su propia cuenta, él está en esta noche en medio de nosotros, aleluya, y él seguirá siendo Dios, aleluya, por eso que la Biblia habla, aleluya, que él es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos, de los siglos, quiere decir que él no muda, él no cambia, gloria al Señor, por eso que Daniel cuando ve la visión, lo llama el anciano, aleluya, gloria a Dios, quiere decir, cualquiera podría pensionar y decir, o sea que es un anciano, no, quiere decir que él, hermano, es de los tiempos, de los tiempos, gloria al Señor, y él seguirá siendo Dios, aleluya, gloria a Cristo, oiga lo que dice, le dice, escribe al ángel, al pastor de la iglesia de Esmirna, oiga, y le dice esto, dos puntos, y seguido, el primero, y el, postrero, ahora, dice esta palabra, el que estuvo muerto, y vivió, dice esto, cuando usted lee eso, hermano, da, hermanos, en sí, una confianza, da una seguridad, que la palabra que llevaba, gloria al Señor, en aquellos escritos, gloria a Cristo, aleluya, aquello que se llevaba, gloria al Señor, eran palabras, como dice la Biblia, hermano, palabras fieles y verdaderas, gloria al Señor, porque cualquiera podría ser, hermano, quizás, oiga esto, cualquiera podría hacer una carta, y motivar a alguien, y así como somos nosotros, hermanos, quizás nosotros muchas veces somos sensibles, hermanos, cuando no escuchamos una palabra de ánimo en nosotros, y nosotros esperamos que alguien nos anime, alguien hable con nosotros, alguien que nos diga palabras bonitas, alguien que nos diga palabras elocuentes, para que nosotros podamos seguir adelante, pero en este caso, gloria al Señor, el mismo Dios enviaba el mensaje, aleluya, gloria a Dios, y aunque fueran escritas, gloria al Señor, en un pergamino, gloria al Señor, esas palabras tenían efecto, gloria al Señor, porque usted sepa, gloria al Señor, que esta Biblia, a pesar de que son páginas, gloria a Dios, tiene el mismo efecto, gloria al Señor, esta Biblia, usted puede ver, cualquiera puede menospreciar y decir, pero solo son, son, son páginas, a la página le puede, puede soportar, puede aguantar con lo que sea, pero lo que la Biblia dice, que esta palabra, gloria al Señor, es eficaz, gloria al Señor, esta palabra es eficaz, es eficaz, quiere decir, y que es más cortante, que una espada de dos filos, esta palabra, es eficaz, gloria al Señor, usted puede decir, pero, hermanos, ya aburren a veces cuando citan la cita bíblica del libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera, al mundo, que envió a su único Hijo Unigénico, oiga, para que todo aquel que le crea, no se pierda, más tenga la vida eterna, y usted puede decir, hermanos, pero ese versículo bíblico, ya está bien gastado por los predicadores, siempre lo mencionan en la campaña, pero sepa algo, que ese versículo bíblico, tiene la eficacia todavía, para tocar en el corazón del hombre, aleluya, gloria a Dios, el hombre puede estar escuchando en su casa, pero esa palabra que se está predicando, más palabras de la boca del hombre, sino que lo que Dios habló, aleluya, porque el Señor tiene el poder y el efecto, porque lo que lo tocó, usted no fueron las palabras del hombre, fueron las palabras de Dios que lo tocó en su corazón, aleluya, y que para su adversidad que estaba viviendo, para su vida que estaba viviendo, quizás, en pecado, en maldad, hubo una palabra, gloria al Señor, gloria a Cristo, gloria a Dios, hubo una palabra en la cual usted la tomó, la retomó, gloria al Señor, y la hizo suya, que es lo que hizo usted para creer a esa palabra, gloria al Señor, escuchar esa palabra, gloria al Señor, y que Dios abrió su corazón, aleluya, gloria a Dios, que Dios abrió su corazón, porque el corazón que teníamos era un corazón de piedra, ¿cuántos fuimos duros acá antes de vivir el Evangelio? Levanten la mano, si usted decía, no, a mí no me hable del Evangelio, y usted quizás ya iba a golpear al predicador, ya iba a golpear, ya iba a pegar una bofeteada al que no estaba evangelizando, pero sabe, no era el tiempo suyo, ni el tiempo mío, gloria al Señor, sino que al debido tiempo esta palabra hizo efecto en nosotros, aleluya, gloria a Dios, y sigue teniendo efecto esta misma palabra, gloria al Señor, esta misma palabra sigue teniendo efecto todavía, gloria a Dios, esta palabra sigue convirtiendo todavía al hombre perverso, al hombre malo, gloria al Señor, esta palabra sigue convirtiendo al pandillero, sigue cambiando al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, al hombre perverso que anda en su pecado, porque Cristo tiene poder, aleluya, Cristo tiene poder, gloria a Dios, por eso es que le dicen la palabra, oiga, el primero y el postero, si no llevaba eso, no tenía eficacia la palabra, ni la carta, ni el pergamino que se había escrito, no tenía la eficacia, oiga, el primero y el postero, y aquí hay una palabra muy importante, el que estuvo muerto, como dice, el que estuvo muerto, oiga, era una esperanza, escuchar esas palabras, porque el apóstol Pablo habla, gloria al Señor, a los corintios, gloria al Señor, van a ser ya nuestra fe, si Cristo lo hubiera resucitado, si o no, así habla Pablo, si van a fuera nuestra predicación, van a fuera nuestra fe en Cristo, si él no hubiera resucitado, pero Cristo resucitó de los muertos, gloria al Señor, y como él resucitó de los muertos, gloria a Dios, hoy sabemos, gloria a Dios, hoy conocemos a nosotros, gloria al Señor, y que sabemos, aunque no lo vimos, gloria al Señor, aquellas mujeres dicen que temprano en la mañana, gloria al Señor, el día de la resurrección, ellas no se acordaban, ellas iban, hermanos, a poner flores, ellas iban, hermanos, a poner aquella, aquella esmirra, aquellos perfumes, aquello que iba a, hermanos, a aromar el cuerpo del maestro, y ellas iban, hermanos, tempranitos, cuando vieron que la piedra estaba removida, oiga, la piedra se había removido, gloria al Señor, y aquellas mujeres se asustaron, aquellas mujeres dijeron, y que es lo que pasa, que es lo que ha pasado, habían entrado, y dice que estaban dos varones de vestidura blanca, gloria al Señor, aleluya, y le dijo a aquellas mujeres, mujeres, ¿qué hacéis acá?, ¿qué andas haciendo?, ¿por qué andas buscando al que vive?, aleluya, gloria al Señor, ¿por qué andas buscando entre los huertos al que vive?, gloria al Señor, aquella palabra, aquellas mujeres, gloria al Señor, llevaron la noticia, oiga, aquellas mujeres se quedaron impresionadas, porque dieron aquellos paroles y les dijeron, miren, ¿qué están haciendo aquí?, si es que resucitó, gloria al Señor, aquellas mujeres dejaron aventado lo que llevaba, y comenzaron, corrieron, hermanos, a decirle a los discípulos, a decirle a todos los hermanos, gloria al Señor, que Cristo había resucitado, aleluya, gloria a Dios, y aleluya, y miren qué lindo es esto, gloria al Señor, porque dice que estaban todos reunidos, gloria al Señor, y de repente se aparece el Señor en la reunión donde estaban los discípulos, gloria al Señor, y le dice, paz a vosotros, y ellos se quedaron y dijeron, Señor, aleluya, gloria a Dios, ellos vieron al Señor, lo habían visto, hermanos, lo habían visto, quizás, hermanos, lo habían visto, quizás algunos se corrieron, solo estaban ciertas mujeres cuando crucificaron al Señor, por miedo a que los discípulos se habían escondido, y cuando supieron que habían resucitado, aleluya, gloria a Dios, eso es la ventaja del Evangelio, y esa es la garantía que el cristiano tiene en este tiempo, esa tiene que ser su garantía, gloria al Señor, ¿cuál es su garantía, hermanos? Que Cristo resucitó, ¿cuál es su garantía, hermanos? Que Cristo resucitó, que Cristo resucitó de los muertos, aleluya, gloria a Dios, si Él resucitó a Lázaro, si Él resucitó a aquella niña que estaba muerta ya, si Él resucitó a aquel joven que ya lo llevaba en la caja, aleluya, gloria a Dios, aleluya, a Él no lo pudo detener la muerte tampoco, aleluya, gloria a Dios, porque en Él se encuentran las llaves de la vida y de la muerte, por eso la Biblia dice, el primero y el postero, el que estuvo muerto, y aleluya, y vivió, que ha podido resucitar en estos días, la Biblia dice, hermanos, esta palabra, dándole ánimo a la iglesia, oigan, porque cualquiera, y el problema de nosotros muchas veces es, hermanos, que a veces hay gente que me da tristeza también a la vez, que hay gente que a veces viene a la iglesia y viene preguntando, mire disculpe y aquí es profético, es lo primero que la gente pregunta, porque anda buscando que el profeta le hable, y yo ya he dicho siempre algo, hermanos, hay un montón de que se creen que son profetas, pero cuando Dios verdaderamente habla por medio de un vaso, no lo sé yo, por medio de un tecilo que Dios quiere utilizar, aleluya, le va a decir la verdad a la persona, lo va a exhortar, pero también le va a dar la edificación, también, porque yo he conocido un montón de, podríamos llamar hermanos, que yo lo miraba, vaya, dice el santo, dice, vaya, pues, dice que te trae bendición, y una mujer con minifalda, una mujer con un montón de anillos en la mano, con naritos, si yo me pregunto, si fuera el señor el que habla, lo primero que le pediría es que sea firme, que sea firme, lo primero que le diría Dios, vaya, es necesario que te casen, que dejes la fornicación, que dejes el adulterio, si fuera Dios hablando por medio de esa persona, y luego, vaya, si das a hacer pecado, vaya, yo te voy a decir que es muy diferente, pero la gente anda, que le hablen, hermanos, que le hablen bonito, que le digan, ay, yo quiero que me hablen, a ver, que me va a decir el profeta, yo creo que me va a decir que, ojalá que bendición me viene, y como hoy, hoy los, hoy los, hoy los, hoy los profetas, hasta, hasta, en las radios, ahí, vaya, pues, vaya, pues, dice, dice el santo, y pone a hablar en lengua, vaya, dice que ya te viene la clave, pues, vaya, orá, pues, orá, que te llene la clave, y cuál clave, a ver cuál clave, estás pidiendo, la clave del guay, ¿qué tal? que malo, vaya, dice el señor, vaya, pues, dice el señor, vaya, pues, que te pongas en siete días de oración, y vigiles, y mire, si fuera el señor, gloria a Dios, el señor es bien específico cuando él habla, porque cuando Dios habla, bien se siente que es Dios, aleluya, gloria a Dios, cuando Dios te está hablando a tu vida, gloria al señor, ese profeta no sabe nada, ese personaje no sabe nada de tu vida, gloria al señor, Dios puede utilizar a alguien que tú no conozcas, gloria al señor, y cuando es de Dios, aleluya, tú puedes estar pasando la prueba, tú puedes pasar el problema, gloria al señor, pero vendrá una, siempre una palabra para tu vida, gloria al señor, y yo sé que Dios está viendo, aleluya, gloria a Dios, y yo sé que Él está en esta noche, en medio de su pueblo, gloria al señor, aleluya, y Él se pasea en medio de la iglesia, gloria a Dios, si esta palabra no llevaba, oiga lo que lleva, entonces lleva dos puntos importantes, lleva el primero y el postrero, el que estuvo muerto, y vivió, que cómo lo toma usted cuando lee eso, cómo lo toma usted, el problema es que nosotros no hemos entrado, hermanos, a la dimensión, hermanos, de enamorarnos de la palabra de Dios, no hemos entrado a la dimensión en el cual tú haces tú y esas promesas, gloria al señor, y todo lo que se encuentra en la Biblia, gloria al señor, son promesas para la iglesia del señor, aleluya, y yo siempre se lo he dicho, aquí está su futuro, en la palabra de Dios, por eso es que no estamos de acuerdo que un cristiano ande leyendo el horóscopo, porque el cristiano no depende de la astrología, no depende del horóscopo, no depende de las cartas, el cristiano depende de la mano de Dios, yo un cristiano, no hermano, es que yo estaba cortándome el pedo y ahí tenía en el diario, pues yo ahí no lo entré a ver, solo con eso quiere decir que tu vida no está pegada a Dios, porque aquí en la Biblia se encuentra el inicio y se encuentra el final, y en ella se encuentra de dónde venimos y para dónde vamos, ¿Usted sabe para dónde va hermano? ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? No, al cielo. ¿Para dónde va? A la Nueva Jerusalén, hermano. El cristiano tiene que saber para dónde va, el cristiano cuando se le pregunta, hermanito, mire, y usted sabe para dónde va, porque ya se lo he dicho en varias ocasiones, que el cristiano tiene que estar seguro porque está sentado en esta iglesia, el cristiano tiene que saber, usted y yo tenemos que saber por qué estamos sentados en esta silla, y por qué está en la iglesia, fíjate, no sé, ya hay pasando el tiempo, porque la verdad que no tenía nada que hacer, el agua se calmó y me vino para el culto. ¡Santo, santo! ¿Y por qué está en la iglesia? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuál es su fe? ¿Y qué? ¿Y usted por qué es cristiano? Bueno, la verdad, ¿por qué el hermano dice que Cristo nos salvó, nos amó? No hay una verdadera convicción en nosotros, la verdadera convicción es que cualquiera le puede preguntar, ¿y usted por qué es cristiano? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Sabe por qué? Porque yo era muerto y ahora vivo, ¡Gloria al Señor! Y eso volvió a resucitar, no, es que estaba muerto en delitos y pecados, ¡Gloria al Señor! Pero no conocía a Cristo hasta que Él se reveló a mi vida, ¡Gloria al Señor! Y no que yo lo buscara, sino que Él me buscó a mí, ¡Gloria al Señor! Y haremos en esta noche un pueblo del Señor que le estamos creyendo a ese Dios Todopoderoso. Hay un pueblo que le está creyendo a ese Dios Todopoderoso. ¡Gloria al Señor! La verdadera fe del cristiano es que Cristo resucitó. Y usted lo vio, no, pero Él me ha hecho sentir en mi corazón y su Espíritu Santo está en mí. Por eso es que la Biblia dice, ¡Bienaventurados aquellos que sin ver han creído! Porque eso le dijo a Tomás, ¡Señor creo hoy! ¡Ah! Pero ¿por qué me has visto? le dijo. Pero bienaventurados aquellos que sin ver me han creído, ¡Aleluya! ¿Y sabe quiénes son esos? Somos ustedes y yo los que estamos sentados en esta noche, hermanos. Nosotros no le vimos, hermanos. Nosotros no le vimos como era, ¡Gloria al Señor! Pero ¿sabe cuál es la esperanza que el Espíritu Santo nos hace renacer? Esa esperanza vive en nosotros, ¿sabe qué es, hermanos? Que un día le veremos tal como Él es, ¡Aleluya! Que un día le veremos tal como Él es, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! La Biblia dice, ¡Gloria al Señor! Que Antares habla, ¡Aleluya! Él es blanco, ¡Él es mío! ¡Gloria al Señor! Él es señalado entre diez mil, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo le pregunto, ¿usted conocería a su Dios en medio de un millón de dioses? ¿Lo conocería a usted? Es que no le vi esto, hermanos. Es que el problema es que el sábado que tuvimos una regla, fíjense, nos quedamos hasta la noche. Los hermanos se vinieron y nos tocó quedarnos hasta las diez de la noche. A las doce de la noche. Y miren, y como ya nunca habían, nos pasaron a otra área porque se levantó oculto y... Y hermanos quería que predicar, entonces... Cuando entramos, oye, estaba allá una imagen, estaba un Cristo ahí. Vaya, dije yo, y sí, dije yo, a ver qué van a hacer estos hermanos si ahí van a dejar el muñeco ese, dije yo. Pero no, al ratito lo quitaron, nomás entramos y lo mandaron a quitar. Y yo nunca había visto de cerca a un muñequito. Y yo lo veo, que ahí lo traían, sí, un pedazo de madera, es eso. Sí, cualquiera lo puede agarrar y lo puede... No hace nada eso. Y fíjense, a un Cristo ahí crucificado, así, le ponen un pañalito aquí, como que un pañal, ¿verdad? Pero la Biblia realmente, cuando Cristo murió, murió desnudo. Y ahí yo miraba cuando trajeron la imagen así, yo dije, y bueno, y esto lo quedó en aquellos personajes, dije yo, la verdad que tengo que darle gracias a Dios, porque al Dios que le he creído, aleluya, gloria al Señor, él no necesita estar enfrente de algo, en una imagen, gloria al Señor. Él es vivo, Él es real, gloria al Señor. Él se mueve en nuestros corazones, aleluya. Él se mueve en tu corazón, aleluya. Y Él te pone la felicidad en tu corazón. Y Él te pone la confianza en medio de la prueba. Y eso no cualquiera lo tiene, sino aquellos que han creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso que le dice la Biblia, el primero y el postrero, oiga, dos cosas, y ahora le dice, el que estuvo muerto, pero ahí le dice la respuesta, pero vivió. Si no llevaba eso, no era una profecía, no era una palabra de Dios. Ahora, vean lo que dice en el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Oiga, tres cosas importantes acá. Al pastor de la iglesia, el mensaje que Dios le enviaba al anciano de aquella iglesia de Smyrna, eran unas palabras atlentadoras, eran unas palabras de confianza y de seguridad. Oiga, le dice primero, yo conozco tus, ¿quién es el que conoce las obras? Es el Dios. ¿Quién es el que conoce las obras de nosotros? Es Dios. Oiga, tres cosas importantes. Yo conozco tus, ¿y quién es el que va a pesar nuestras obras, hermanos? ¿Quién es el que va a pasar la balanza en nuestra vida? ¿Quién es el que mide, hermanos? No es el Señor, el nivel de santidad. Por eso es que tengamos cuidado nosotros en la iglesia. La santidad no se mide exteriormente. Oiga lo que le digo. La santidad no se mide. Santidad no es que usted ande un velo que hasta lo pueda arrastrar o que le llegue hasta la rodilla. La santidad no se mide de esa manera. La santidad no se mide que usted en el pelo que tiene la mantelina que anda aquí en el Salmo 23. Ahí no se mide la santidad. La santidad no se mide que tú estés quizá en 40 días de ayuno, en 40 noches de vigilia. La santidad no se mide en esa área. Gloria al Señor. Por eso es que dice la Biblia, yo conozco tus obras. Porque Dios no mira lo exterior. No está viendo. Porque el problema es que exteriormente nosotros podemos aparentar algo interiormente. Solo Dios lo conoce, hermano. Yo lo puedo ver acá. Yo lo puedo ver bien santo. Eso es lo que yo juzgo. Eso es lo que yo digo. No, si el hermano o la hermana es un buen cristiano, yo lo he feo. Pero solo Dios es el que pasa la balanza sobre cada uno de nosotros y Él sabe cómo estamos. Aleluya. Si dando la medida o no la estamos dando. Aleluya. Gloria al Señor. Él pasa la plomada. Aleluya. Si nosotros estamos dando, gloria al Señor, el nivel que Dios quiere. Por eso es que le está diciendo yo conozco tus obras, tu tribulación. Oiga, tribulación y tu pobreza. Tres cosas importantes. ¿Y sabe por qué le dice eso? Porque el pastor que estaba en esa iglesia estaba, recuerde que usted en la iglesia estaba siendo perseguida. y en estos momentos, 50 años después de que Juan envía esta carta a las iglesias de Asia, 50 años después, comienza, hermanos, donde los primeros papas que se llamaron, hermanos, eran los mismos Césares, eran los mismos emperadores. ¿Se recuerda que en el libro de los Hechos habla de aquel rey, no era el Señor, de aquel hombre, en el cual comenzaron a decir la gente, vos de Dios y no de hombre. Y de repente, hermanos, aquí comenzaron a alabar a aquel hombre y dice que en aquel preciso momento un ángel bajó y le puso una enfermedad y dice que en el preciso momento, no era el Señor, comenzaron a comérselo los gusanos. ¿Por qué no ha habido hombres a través de la historia? Y miren, ese es el problema, que el hombre que se atreve, hermanos, a asemejarse a Dios, hermanos, el hombre va a la ruina. Eso es lo que le pasó a Satanás. Y usted lo leyó la semana pasada en Ezequiel, en Isaías, que entró la soberbia, el orgullo, el Satanás, y Dios lo derribó hasta los Seol. Gloria al Señor. Quiere decir que el único que comparte su gloria, aleluya, es Dios con la iglesia, aleluya, porque nos ha hecho sentada, aleluya, gloria al Señor, en lugares celestiales, aleluya, gloria a Dios. Oiga, y ese es el problema, que los hombres que se han atrevido, hermanos, a tocar, hermanos, o a asemejarse a Dios, o a tomar a Dios, no tomarlo en cuenta, sino que sobrepasarle, Dios tiene. que derramar su ira sobre ellos. Vean lo que dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. ¿Por qué le dice esas tres cosas? Aquí está, como está en su Biblia, pero tú, ¿cómo dice ahí? ¿Se da cuenta que está encerrado? ¿Se da cuenta? Oiga lo que dice, pero tú, eres, ¿sabe cuál es la palabra alentadoras para el pastor de esa iglesia? Yo conozco tus obras, yo sé que tú me eres fiel, yo sé que, la adversidad, la tribulación, que está, oiga, tribulación, que está pasando ahorita, y tu pobreza, pero tú, le dice, eres, rico. Quiere decir que no tenían la pobreza extrema que estaba pasando este pastor. La pobreza, la tribulación, aquellos hermanos que los hombres querían tratar, hermanos, de que este pastor saliera, hermanos, porque sepa usted que el imperio romano siempre estuvo en contra de la iglesia del Señor, aleluya, gloria a Dios. Los papas, los hombres, hermanos, los hombres de renombre, los emperadores, siempre estuvieron, hermanos, en contra del evangelio de Jesucristo, y el evangelio fue muy perseguido, a tal grado que los hombres y mujeres dieron su vida por causa del evangelio, aleluya. Y estas palabras que vienen porque el pastor que estaba allí quizás estaba debilitado espiritualmente, pero la palabra le dice, yo conozco tus obras, sé que tienes tribulación, y sé y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Porque riqueza no se quiere medir como lo hacen las predicaciones hoy, ¿verdad? O los sermones, o los predicadores que hablan acerca de la prosperidad. Usted tiene que ser un hombre de éxito, usted tiene que ser un hombre emprendedor, usted tiene que ser un hombre que va a tener edificios, va a tener casa, va a tener, o como el otro hombre que manda a la gente a que abra ahí en el jardín, cabe un hoyo, ¿verdad? y diga, yo voy a encontrar ahí dinero, voy a encontrar ahí plata, voy a encontrar oro, voy a encontrar de todo, no, oiga, le está diciendo la iglesia que sabía la tribulación, sabía sus obras, y sabía la pobreza que estaba viviendo, yo le digo, en esta noche quizás nadie sabe la pobreza que está viviendo ahorita, muchas veces, hermanos, nadie se da cuenta, hermanos, cuando tenemos para comer o no tenemos, pero sabe alguien que hay alguien que sí sabe, Dios, aleluya, hay alguien que sí sabe todo lo que nosotros estamos pasando, y ese es el Dios de la gloria, yo desconozco su vida, el único que la conoce es el Dios Todopoderoso, aleluya, yo no le podré ayudar, pero no sé de alguien que sí le puede ayudar, y ese es el Dios Todopoderoso, ese es el Señor, aleluya, él es el Cristo, aleluya, al cual yo le digo en esta noche, que le puede ayudar, quizás usted me puede decir, hermano, ayúdeme, quizás no esté en las condiciones de ayudarle, económicamente, pero porque igual que usted, igual que usted, gloria, señor, pero déjeme decirle algo, que Dios sí conoce, cada una de las áreas que nosotros tenemos, y esta palabra que le dice, porque me imagino yo que ni para comer tenía el hermano, gloria, señor, ni para comer tenía este pobre hermano, gloria, señor, pero le dice, yo sé que tú eres pobre, yo sé que conozco tus obras, sé la tribulación que estás viviendo, pero le dice algo especial, pero tú eres rico, y no rico en las riquezas materiales, y no en las riquezas materiales, hermano, porque eso es lo que deseamos todos nosotros hoy en día, muchas veces deseamos las bendiciones materiales, y nos preferimos las bendiciones espirituales, porque en nuestras oraciones, yo nunca he escuchado, en las oraciones, nunca he escuchado en un ayuno que los hermanos digan, señor, no me des riqueza, señor, solo basta que tu presencia esté en mi vida, solo basta, señor, que no aleje su espíritu santo de mi vida, señor, por favor, señor, no te vayas, nunca se ha escuchado una oración, ¿saben cuáles son las oraciones? Señor, sándeme, señor, señor, por favor, mire, envíe dinero, señor, señor, mire, por favor, mire, no tengo para esto, mire, no tengo para aquello, mire la deuda que tengo, y no te estoy diciendo que Dios no te puede ayudar, no te puede solventar, el problema es que nosotros nos olvidamos de nuestra vida, es igual, ¿usted cree que este hermano estaba diciendo, señor, me díselo, por favor, te pido riqueza, no, estaba en medio, hermano, de una ciudad perversa, donde el emperador que le estaba allí, se creía Dios, y le dice, yo conozco tus obras, yo sé que estás en tribulación, y conozco que eres pobre, pero, tú eres rico, y no en las riquezas materiales, sino en las riquezas celestiales, aleluya, gloria a Dios, ahí tenemos que hacer tesoro nosotros, ahí tenemos que hacer tesoro cada uno, por eso el Señor Jesús dijo, no hagan tesoro en la tierra, háganlos allá arriba, porque ahí ni el orín, ni la polía corrompe, ¿tiene seguro usted su riqueza allá arriba, hermano? No, no lo cree, con esa carita que tiene, no lo cree, porque le pregunto ahorita, ahorita lo que usted necesita es esto, miren, ¿sí o no que no necesitamos? ¿Usted no entiendo? ¿Qué necesitamos, hermano? Necesitamos de los billetes verdes, ¿por qué usted se afaga, se trabaja, 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 porque quiere salir adelante, pero la Biblia le dice a este varón, le dice, oiga, sé que eres pobre, pero tú eres rico, le dice, aleluya, gloria al Señor, ahora, vean lo que dice más abajo, allá hay una palabra, y la blasfemia, de los que se dicen, ser judíos, y no lo son, sino, sinagoga, de Satanás, le explico este punto acá, cuando le están diciendo, y hay quienes que se llaman, ser judíos, no se estaba refiriendo, a judíos, hermanos, que lo llevaran a sangre físicamente, sino que se está refiriendo, a aquellos judíos, que habían, dejado, la verdad, de Dios, aquellos cristianos, que se habían, hermanos, llevado una vida, hermanos, pagana, una vida, que en el cual, por tal, de tener su vida fija, por tal, que el imperio romano, no lo matara, ellos preferían, y decían, prefiero mejor, hacerme del sistema romano, y no que me vayan a volar la cabeza, por eso, que la Biblia dice, que el apóstol, el apóstol Pablo, habla y dice, él dice, en su palabra, cuando da, le habla a Grif, para gloria al Señor, le da su testimonio, él dice, y le dice, de esa manera, yo fui perseguidor, de la iglesia, y dice, a muchos, que blasfemaran, el nombre de Cristo, quiere decir, que, habían personas, que su, su, su vida espiritual, no estaba, aferrada, al Dios de la gloria, y le dice, yo, oiga, le dice, y la blasfemia, de los que dicen, ser judíos, quiere decir, en otras palabras, de los que se dicen, ser cristianos, y no lo son, sino, sinagoga, de, satanás, oiga, queriendo decir, que el, el pastor de esa iglesia, gloria al Señor, estaba, fiel, hermanos, no importara, lo que pasara, él estaba fiel, aleluya, gloria al Señor, y por eso, que más abajo, le dice, ser fiel hasta la muerte, aleluya, gloria al Señor, porque sabía, gloria al Señor, por eso, que el libro de los salmos, habla una palabra, estimada, es a los ojos de Dios, la muerte, de sus ángeles, y cualquiera puede decir, pero, pastor, pero hermano, no ama su vida, no ama, no ama su vida, no la ama pues, no, 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 no se va a retractar, a negar a ese Cristo, por amor a su vida, por favor, solo tiene que negar a ese hombre, y llega a ese Jesús, y vuelva hacia atrás, y le vamos a perdonar su vida, dice la Biblia, que dice, y la blasfemia, de los que se dicen ser judíos, de los que se dicen ser cristianos, y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás, oiga, ya había entrado, hermano, ya había entrado a la iglesia, ya se estaba moviendo un sistema, hermano, donde, hermano, el sistema del cristiano, hermano, se había vuelto al romano, oiga, y dice, sino que son sinagoga, de quién, ¿a quién le pertenecemos nosotros, hermano? A Cristo, al pisto, dice, ¿a quién? A Cristo, es que como, como entremedio, así hablamos, yo le oigo lo que el pisto dice, tengamos cuidado, que no vayamos a ser sinagogas, de Satanás, hermanitas, hermanito, no vayamos a ser sinagogas, de Satanás, porque el pastor estaba fiel, y me imagino, y mire, Dios en su gran misericordia, había un fiel, había un remanente fiel, que se guardaba, para Dios, aleluya, por eso que el día decía, señor, solo yo he quedado, no le dice, si todavía tengo cinco mil rodillas, que no sean doblegados, y usted puede decir, pero somos una iglesia pequeña, no, no somos iglesia pequeña, nosotros somos gigantes, gloria al Señor, nosotros somos poderosos en Cristo, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, cualquiera puede menospreciar, una iglesita pequeña, déjeme decirle, quizás podemos estar en una champita, gloria al Señor, pero ahí se derrama, la presencia de Dios, aleluya, y por eso le dice, hay quienes que se afemean, y se creen que son judíos, que son cristianos, y que están infiltrados dentro de la iglesia, que están apoyando al hermano, pero eso, a la verdad, no son verdaderos cristianos, sino que son sinagogas de Satanás, ¿por qué? porque en esta vida debemos de saber discernir, los espíritus, porque a veces podemos tener al de la par que nos dice, que le bendiga hermanito, que lindo, me alegro de verle, y por dentro, cha, 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 hermanita linda, yo le bendiga, y por dentro, cha, cha, con el cuchillito acá, ahí va, no voy a hacer diablo el que tenga la par, hermano, hermana, tengamos cuidado, de los que andan ahí hermanito, no voy a hacer diablo el que tenga la par, no voy a hacer diablo el que tenga la par, no voy a hacer diablo el que tenga la par, de corazón, la gente que la tenemos en la iglesia, gente que está en la iglesia, y que usted lo ve que canta el cor y se reviste, y de todo hermano, pero son diablos, son gente hermano, que siempre se revela, son gente que siempre está en contra de la palabra, son gente que siempre dice, bueno, si a mí nadie me manda, y de la verdad que yo hago lo que quiero, no, es que no vamos a hacer lo que nosotros queramos, nosotros tenemos que aprender a humillarnos a Dios, es necesario, decía Juan el Bautista, que yo vengue, para que él crezca, aleluya, gloria al Señor, es necesario que yo me humille, gloria al Señor, es necesario que sea humilde, gloria al Señor, para que Dios pueda bendecir, hermanito, gloria al Señor, gloria al Señor, usted puede estar hablando con uno, usted puede estar motivando a uno, pero solo usted sabe lo que habla de uno, usted sabe lo que marquina en su mente y en su corazón, hay ese hermano que me cae en mano, y usted, ¿qué es el Señor? en el fondo lo quiere matar, en el fondo lo odia, en el fondo usted quiere que se desaparezca, por eso que la Biblia dice, no te confíes de los que son cristianos, que los que aparentan ser cristianos, porque el único que cubriña aquí en la mente y el corazón, es el Dios Todopoderoso, aleluya, gloria a Dios, el único que conoce la mente, el único que conoce lo que usted está pensando en esta hora, es el Dios Todopoderoso, aleluya, de él tengamos temor de cuidarnos, hermanos, por eso que debemos de andar con temor y temblor, puede no decirle a Juan Pablo, es el Señor con temor y temblor, y le dice, los que se dicen ser judíos, y no lo son, si nunca son sinagogas de Satanás, gente que siempre va a estar ahí, tratando de, de, de aparentar ser cristianos, pero va a estar siempre, metiendo sus tisunas, y en el verso de él le dice, no temas, en nada, lo que va, a parecer, sabía usted que esta era, esta era una profecía que le estaban dando, según la historia, váyanse a los libros de historia, váyanse al internet, o como en internet está, esta profecía para el pastor, se llamaba Policarpo, el pastor de la iglesia de los libros, cuenta la historia que este varón tenía 85 años, imagínese después que Juan, ve, oye, la profecía, pasaron 50 años, y el hermano pastor, el ángel, Policarpo, era un anciano ya de 85 años, por eso que, oiga, ya le voy a explicar por qué, vean, le dice, no temas, en nada, lo que vas, o sea que le sobrevendría, algo a su vida, pero la palabra llegó a tiempo, y le dijo, no temas, en todo, lo que vas, a padecer, como que le llamamos a usted, hermanito, mire, fíjate, mañana le va a suceder un accidente, no temas, no se preocupe, no importa lo que suceda, como que el señor le dijera, mire, mañana usted se va a morir, no vaya a tener temor, y más si Dios le da la certificación, de cómo va a morir, usted quizás, quizás le muera de los sustos, quizás le da un paro cardíaco ahí, pero la palabra que venía, para el pastor Policarpo, era, le dijo, no temas, en todo, lo que vas, a padecer, y sabe que el César, el emperador de ese entonces, era un Dios, se creía un Dios, que decía, nadie le puede hacer nada, así como este, este bayunco de Nicolás Maduro, que hace unos meses atrás, dijo, ni Dios me va a poder hacer nada, ya lo va a comenzar a azotar Dios, como aquel bayunco, que ya murió, verdad, aquel, el anterior a ese, que dijo, yo maldito a Israel, maldito sea Israel, y que desde el fondo, de mi centraño, así dijo esa palabra, y que es lo que sucedió, hermano, y a donde está, hermano, está vivo, a donde está, que hermano, está morido, ¿entiendes por qué Dios, por qué no se puede, de Dios nadie se puede, de Dios, de Dios, y dijeron, no, dijeron, y quién va a poder hacer algo, según cuentan y dicen, verdad, que en 1906, cuando aquel barco, llamado Titán, le dijo, aquel, aquel capitán, dijo, bueno, dijo, la verdad, que ni, ni Dios, podrá hundir a este barco, dice, usted, ¿cómo está la historia, de lo que sucedió, hubiera un famoso, que dijeron, no, de la fama que tengo, y de todo lo que tengo, se lo debo, a Satanás, que el Señor reprenda, y sabe qué es lo que ha pasado, se han burlado de Dios, han blasfemado en sus canciones, contra Dios, y Dios envía su ira, sobre esa gente, por eso que la gente, que anda blasfemando, anda diciendo, y que, mire hermanos, hace poco estaba, había un gran conflicto acá, que no querían dejar meter, a una banda satánica, que venía para acá, el Salvador, y en sus letras, habla, habla, hermanos, cosas abominables, hermanos, acerca del sacrificio, de Cristo, hermanos, y la gente, se puso ahí, no, que no entran, porque, impulsan, antivalores, de los jóvenes, y todo eso, pero el problema, hermanos, muchas veces, hermanos, es que, el problema, queremos erradicarlo, con cualquier otra cosa, hermanos, el problema, para el pecado, hermanos, para con el hombre, para que pueda ser perdonado, no, la Señor, necesita el antídoto, de la sangre de Cristo, hay que el hombre, quiera ser, y quiera hacer métodos, quiera ser más cárceles, quiera ser más programas sociales, para que el joven, no se pierda en la pandilla, no se pierda en la droga, y en el alcohol, el problema, es que el hombre, cuando decide pecar, el hombre se va a pecar, esto no es con ayuda humana, esto es que el hombre, recapacita y diga, necesito la ayuda de Dios, y nosotros necesitamos, la ayuda de Dios, hermanos, aleluya, y Dios es fiel, para ayudarnos, aleluya, y cuesta la historia, que el hermanito, de 85 años, porque no se hizo arrodillado, ante el César, lo enterraron vivo, y oigan lo que dice, no temas, en nada, en lo que vas a padecer, es aquí el diablo, echará a algunos de vosotros, en la cárcel, oigan, para que seáis probado, oigan, si van a agarrar los hermanos, los iban a encarcelar, si los iban a interrogar, y ellos iban a decir, vaya, miren, si no quieren que lo lleguemos al poliseo, que lo coman los leones, que lo coman los tigres, le vamos a dar una oportunidad, si usted niega a ese Jesús, que usted predica, le vamos a salvar la vida, así de sencillo, quiere negar a Cristo, y los hermanos, que habían creído, en el poder de Cristo, estaban seguros, en quien habían creído, por eso le dice, oigan, no temas, en nada, lo que vas a padecer, es aquí, que el diablo, echará a algunos de vosotros, en la cárcel, para que seáis, o sea, que va a ser probado, no es verdad, firme, que hay en el Evangelio, y oigan lo que dice, y aquí, el diablo, echará a algunos de vosotros, en la cárcel, para que seáis probado, si tendréis tribulación, por diez, diga, se fiel, hasta la muerte, oiga, y yo te daré, la corona, y yo te daré, ¿cómo creen que estaba, en eso de hermanos? Así como nosotros, ¿verdad? Y por una media, por la vista, ya andamos llorando, y por una media, una situación, que estamos a atravesar, en nuestra vida, nos queremos correr, y por una cuestioncita, que de repente, un montón de hermanos, dentro de la iglesia, dicen, mire, que yo estoy pasando, estoy atravesando problemas, que viera que no tengo dinero, tengo trabajo, y que era, no, si yo cuando andaba en el mundo, no, no me faltaba el trabajo, no me faltaba el dinero, y hoy que estoy, en el evangelio, me faltaba todo, estos no se han negado, así, ¿no? Dice que anda, hablando, y anda diciendo, y no, si yo cuando estaba en el mundo, estaba mejor, hoy que estoy en el evangelio, y que él le dijo, que iba a ser color de rosa, en el evangelio, si en el evangelio, se sufre, en el evangelio, se pasa padecimiento, y quizás no lo hemos pasado, como estos hombres, pero déjenme decirle, que hemos pasado enfermedad, hemos pasado momentos, de economía, que quizás te ha tocado, hasta recoger latas, momentos que te ha tocado, en el cual te encontraste, en la frente, pero sabes algo, hay un Dios, que es fiel, aleluya, gloria al Señor, que él si nunca te ha dejado, aleluya, gloria a Dios, él si nunca te ha dejado, él está contigo, en las buenas y en las malas, él está con nosotros, durante el día, y durante la noche, aleluya, y él sigue estando con nosotros, aunque el año se termine, Dios está con nosotros, y Cristo viene pronto, aleluya, viene el semana santa, la gente se acaba el dinero, viene el, se termina el año, la gente le da, le dice adiós al año viejo, y le dice al año nuevo, bienvenido, pero sin dinero, sin nada, que nosotros que hemos creído en el Señor, el primero, el enero, aleluya, gloria a Dios, ahí tiene su tiquita usted, pero es que después la gente, hay una brigida, hay una corriente, para arriba y para abajo, ay, no tengo palabras útiles, pero es que la gente, solo hay nada, nada pasa, pero es que la gente, solo hay nada, pasa, y la gente, no hay que hacer, y cuando se han muerto, se han matado, porque tienen unas deudas, que no las pueden pagar, pero tú y yo, estamos en esta noche, que por días, comemos bien, bien, comemos bien pollitos, verdad, usted como que nunca ha probado el poll, lo raro, usted nunca ha probado el poll, ya de nuevo, luego bajamos comiendo, que plumas nos van a ir al rato, ¿por qué? ¿o lo ha dejado el señor a usted hermanito? ¿lo ha abandonado el señor a usted? y todo lo que le dio hermano, los pupusas, come, y todavía lleva, todavía, mi amor, ¿y qué vamos a comer? o sea, ¿qué es esto? ¿qué pupusas? ¡Anto! No estábamos. Miren cómo estamos nosotros, porque yo estoy siempre con nosotros, pero déjeme decirle algo, que el cristiano va a tener que ser probado, y ahí se va a ver el verdadero cristiano, aleluya, ahí se va a ver el verdadero cristiano, bien bonito, ¿verdad? cuando te estás comiendo una pupusa loca, ¿verdad? y ahí canta, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, y eso es lo que me hace, ¡ah! pero cuando ya no tengas nadita en la bolsita, ahí quiero ver, lo que me hace llorar, bueno, y que estás por eso de la balda, nosotros, ¿verdad? aunque sea con pobreza, pero al Cristo no lo dejo, no lo dejo, hermano, aquí estoy, aunque sea con marido, sin marido, pero al Cristo, vamos a ver cuando se vaya así, justo, de que estén así, no lo dejo tampoco, vamos a ver cuando se vaya el carmelito, vamos a ver si así, como cantaba, así, por el adivino, ¡santo! yo no vivo ni por mi mujer, ni por mi familia, yo vivo porque Cristo vive en mí, ¡aleluya! ¡aleluya al Señor! yo vivo porque Cristo me llamó al Evangelio, yo vivo porque Cristo me sostiene, ¡aleluya! y yo sé que sin Él yo no soy nada, ¡márcalo Dios! ¡aleluya! ¡ah! pero ¿qué le voy a hacer? cuando se vaya la monarquita, cuando ya no haya nadie que te haga los frijolitos, no te haga los huevitos, no te haga, te cueste la tortilla, te haga el cabecito, ¡ah! no dicen nada, estos varones, que no les coge nada, y la mujer como orgullosa, ¿verdad? ve, si se va, este me consigo a otro, ¿sí? 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 ¿cómo está la moda? que a la bicha o los diámenes le gustan hoy, vaya bicha, ¿cómo es esto? jovencitos para que, embellezcan un poco, si ella no le va a mover a un bigotudo, ve, y no va a mantenerlo, no le va a mover a un bigotito, vaya, ahí están las cosas, ahorita, mujeres buscando hombres casados, dentro de la iglesia, y viceversa, nosotros en la Biblia, que el hombre es pasajero, en esta tierra hermano, saben lo que permanece en esta vida, que nosotros le sirvamos a Dios, en esta vida, y nos acordemos, de darle la gloria a él, eso es lo que vale, en esta vida, por eso que el libro de Ecclesece, capítulo 12, verso 13, dice, el fin de todo discurso, y ven este, teme a Dios, y guarda sus manavientos, porque este es el todo del hombre, ¿quién es el todo del hombre? Dios, hermano, mi Dios, ¿qué es el todo para nosotros? Cristo, ¿usted cree que los billetes que tiene en la billetera, en los cinco de la billetera que tiene, eso lo sucede a hacer? No, Dios se rompe, se arruina, el que nos obtiene en esta vida, es el Dios Todopoderoso, ¿quién es el que le ha dado fuerza, para que usted en la mañana, vaya a abrir su negocio, vaya para su trabajo, es el Dios Todopoderoso, si él quiere, ahí quedamos en la vida, en la manita. ¿En el bus qué, hermano? ¿Eh? ¿Acallo? Un poco, para la noticia, que mataron a un hijo, resuelvo un asalto, dentro de un autobús, y cuando le damos la noticia, a la familia, que había muerto su hijo, el padre de la familia, ahí quedó, hay un palo cabrieto, de la impresión, que sabía que ha sido un padre muerto. ¿Ya ves? ¿Ya era mi Dios? Sí, Dios ha sido bueno, que a pesar que las noticias malas, por eso que la Biblia es clara, y dice, no te dirás amor, a malas noticias. Han venido situaciones en nuestra vida, que se han puesto, en que quizás, ya hay que sentir que te vas, pero Dios estaba ahí, para socorrerlo, para ayudarlo, y por eso es que Dios nos dice, en esta noche, no temas, lo que ha de padecer, oiga, porque tendré que ser probado, y a muchos de vosotros, nos van a meter a la cárcel, para ser probado, pero yo quiero decirle, en esta noche, Dios quiere una iglesia fiel, para él, aleluya, no tengamos demora, porque Dios está con nosotros, y ante la muerte de la niñera, aleluya del Señor, tú sabes que vas a un lugar mejor, tú sabes que vas a un lugar mejor, por eso es que el apóstol le dice, a los delanitentes, no se pongan triste, como los otros, que no tienen esperanza, tú y yo tenemos esta esperanza, aleluya, y esto es lo que pasa, y este es el mensaje, esta era la profecía, para el pastor, de la iglesia, de Esmirna, que iba a llegar el momento, en que tendría que ser probada, su fidelidad a Dios, pero le dice, no tengas miedo, no tengas temor, aleluya, porque al final, de la muerte, y yo te daré, la corona de vida, aleluya, gloria a Dios, eso es lo que me mantiene, en el Evangelio, que la palabra de Dios es fiel, aleluya, la palabra de Dios es verdadera, aleluya, por eso honramos esta palabra, por eso amamos esta palabra, amén, hermano, si, al que no me tenga dinero, ¿de qué le sirve el dinero? si, si, no lleva nada, 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 si es posible, le ponen el pantalón más viejo, y si tenía dientes de oro, se lo quita, se lo quita, no me como voy a dejar ir a mi papá, con el, con el, y él se dejo a la tumba, no hombre, si, no es perrito, y se lo en la placa, por eso dice la Biblia, le dice esta palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo, te daré, la corona de qué, de vida, hubieron cristianos, hubieron evangélicos, en aquel tiempo, donde la iglesia fue perseguida, que dijeron, no, no vamos a negar a Jesús, no vamos a negar a Cristo, una ocasión, que había, en aquel, cuando, cuando, la tribulación, comenzaba, a, hermanos, a, sobrepasar, niveles extremos, contra la iglesia, donde la iglesia, era perseguida, estaban escondidos, una familia, madre, con sus ochos, con sus ocho hijos, y los soldados romanos, llegan y me dicen, los agarran, pero la madre, les había dicho a los niños, de diferentes edades, niños, no, vayan, a negar, al Señor, no, vayan, a negar, al Señor, y dice, que la noche, que agarraron a la familia, agarraron a aquellos niños, y agarraron a la madre, y comenzaron, y dijeron, y le dijeron, los soldados romanos, vaya, agarraron a la madre, y le pusieron la, la espada, le pusieron en el cuello, vaya niños, van a negar, al Señor, Jesucristo, si lo niegan, le perdonamos la vida, a su mamita, y si no lo quieren negar, le volamos ahorita, a la cabeza, y los niños, comenzaron a llorar, comenzaron a llorar, y uno de los que estaban, de los más pequeños, comenzó, a decir, quiso, tener el intento, de querer decir, yo voy a negar al Señor, y cuando la madre, ve, que el hijo, en ese preciso momento, quiere accionar, y decir, no, yo quiero que salve a mi mamita, y yo voy a, voy a negar, la madre, con toda autoridad, le dice, en ese momento, niño, le dijo, que le he enseñado a usted, no se preocupe por mí, que nos maten ahorita todos, pero si nos matan a todos, en esta noche, vamos a estar sentados, a la mesa del Señor, carácter, 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 que había, hombres y mujeres, pero ese carácter, como lo tomaban, por medio del Espíritu Santo, sí, amén, ahora la pregunta es, ¿estaremos llenos del Espíritu Santo, en nosotros hermanos? Ayúdanos, ¿estaremos llenos del Espíritu Santo, en nuestro, en nuestro templo, porque dice la Biblia, que nosotros somos, somos templos, mire, demos gracias a Dios, que nosotros estamos tranquilos, en esta noche sentaditos, en un culto, adorando al Señor, nadie nos viene a molestar, por rato le agarra feo, a los vecinos, pero cuando uno se pasa, de la 10 de la noche, con el sonido, pero sabe que en este momentito, que usted, está sentadito aquí, a otros cristianos, misioneros, evangelistas, que están en el Medio Oriente, están padeciendo, están muriendo, por causa del evangelio, la semana pasada, salió, una noticia, decían unos hermanos, oremos por el pastor, y aparecía el nombre, un pastor evangelio, de Estados Unidos, que el grupo terrorista, no se diga, más, es bueno, no me recuerdo, lo habían tomado prisionero, y lo llevaban para ahorcarlo, porque en esos lugares, no se permite, en la China comunista, no se permite, que usted, si lo ven leyendo la Biblia, se lo llevan preso, lo castigan, lo agarran a los arrotazos, y si es posible, lo matan, porque, no es permitido, que se lea la Biblia, y que haya iglesias evangélicas, por eso, yo le decía la vez pasada, cuando yo vi ese video, que le había enseñado a mi esposa, los hermanos chinos, miren hermanos, llevaban unas cajas, y cuando comenzaron a abrir esas cajas, sacaban, Biblia, y cuando ellos miraban la Biblia, ellos, con una alegría, con una sonrisa en sus ojos, agarraban la Biblia, y el video se ve, que agarran la Biblia, y le dan un beso, porque ellos saben, que esto es vida, a que venga la muerte, ante ellos, y yo mira, y ahí búsquelo en el video, ahí búsquelo, búsquelo, ahí después me preguntan, cómo buscarlo, pero, ahí está ese video rotando, agarran la Biblia, y la besan, y la, y la abrazan, y dicen, y no, así como nosotros, perdón hermano, en mi Biblia, trae usted el culto, hombre, hay gente, que en este preciso momento, en este minuto, que tú estás acertado acá, están, muriendo, por la causa, de Cristo, no por ladrones, no por violadores, no, no por otra cosa, están muriendo, por presentar, el evangelio, de Jesucristo, el Papa dijo, que va a erradicar, a la Biblia, y como ese es el sistema, mundial, ellos tienen la autoridad, de decirle al gobierno, que sea, quítenlo, quemen a Biblia, la pregunta es, nosotros le seremos fiel, a la señal, que venga lo que venga, hermanos, ahí está el detalle, cuando nos estén amenazando, de muerte, déjame decirle algo, Dios tendrá que probar, quiénes son, sus verdaderos, escogidos, porque nos imaginamos, que al cielo, va a poder entrar, cualquier cosa, no, al cielo no va a entrar, cualquier cosa, usted cree, que tenemos asegurada, ya de entrar al reino, de los cielos, y nosotros, tenemos muchas veces, hermanos, tenemos arruda, en nuestra vida, tenemos manchas, en nuestra vestidura, y sabe, que es lo que quiere hacer Dios, limpiar, y cómo nos va a limpiar, vamos a ver, cuando se dictamen, que digan, el artículo 25, de la constitución, que se elimine, ya no se le va a dar libertad, de culto, a nadie, va a tener la autoridad, de levantar un culto, a su casa, y ahí el detalle, cuando se pongan, difíciles las cosas, pero Dios va a tener, que probar los suyos, y Dios quiera, que estemos, en esa lista, de los escogidos, amén hermanos, por eso que le dice, la vida de la Biblia, ser fiel, hasta la muerte, Dios nos ayude hermanos, amén, Dios nos ayude, póngase de pie, en esta noche, vamos ahora, vamos a decir Señor, Señor, deme carácter, Señor, yo quiero ser, queremos ser una iglesia, fiel Señor, queremos serle fiel Señor, Señor, no queremos negarle Dios, Señor, cuántos se han negado Dios, ante una, una invitación Señor, ante, cuántos hombres, mujeres Señor, están buscando el sueño americano, y se han perdido Dios, han negado la fe, ahora Señor, son gente que, solo pasa, haciendo dinero, y dinero, y dinero, y no les preocupa, su salvación, gente que, profesaron ser cristianos, Dios, y ahora Señor, por una sopa, de lenteja Dios, por solo algo, que el mundo, al Señor, ha propuesto Dios, el hombre, el hombre se va, ante ello, Dios, se ha dejado sus mandamientos, ayúdenos, por favor, a hacer una iglesia, Señor fiel, Señor, hasta este momento, usted nos ha ayudado, Señor, han venido enfermedades, han venido pruebas, dificultades, pero usted ha estado ahí, con nosotros, Dios, Señor, le pedimos, que siga con nosotros, no se aleje de nosotros, Dios, queremos seguir siempre, Señor, pegaba su presencia, Señor, estar en esa dimensión, de su presencia, Dios, Señor, si viene la escasez, Dios, si viene, Dios mío, que está la adversidad, la vida, Dios, la muerte de un hijo, la muerte de una hija, la muerte de una esposa, de un familiar, Dios, ayúdenos, por favor, Señor, a seguir en el agua, Señor, porque solo dependemos, de usted, Señor, en el fondo de mi corazón, Señor, traigo en esta oración, la duda que dice que no, tiempo puedo llegar hasta aquí, pero vivo al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás, sentado a la diestra de Dios, y te acerirnos siempre a mi favor, ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza, y quiero seguir, socórreme, alienta mi vida, ¿cómo dice? ¿cómo dice? que es el ser humano, no quiero morir, ayúdame, Señor, ayúdame, ya no tengo fuerza, no tengo fuerza, no quiero ser, ayúdame, 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 Señor ayúdame Señor ayúdame Padre fortalezcanos en esta noche ayude a mis hermanos Señor bendíganos Señor Dios Todopoderoso Señor por favor denos la fuerza para seguir en el Evangelio para continuar en el Evangelio gracias Señor gracias por su presencia en nuestra vida gracias Señor en el nombre de Jesús amén Señor y amén que bueno que diga hermanos en esta noche